Ya está bellísimo. ¿Y ese es oro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y se puede saber de dónde sacas tú tanto dinero para eso? Mamá, otra vez. Ya te dije que tenía un dinero guardado para hacer un regalo a mi hermana. O es que no puedo hacer un regalo a mi hermana. Bueno, cuidadito, Gerson. Cuidadito. Mira que esta es una casa decente, ¿sabes? Mamá, yo soy un hombre trabajador y estoy ganando bien. Por cierto, hoy cobré y me va a llevar a Javier y a Yoselin para el cine. O sea que quiere decir que además tienes dinero. Bueno, si quieres renuncio, me vengo a dormir para acá todo el día. Bueno, está bien, ya va. No te pongas tan grosero. Yo los voy a dejar salir, vayan. Pero eso sí, con mucho fundamento. Gerson, necesito hablar contigo. Resulta que vengo observándote desde hace dos semanas y veo que tienes así ropa más nueva, más costosa. Es así como tú vas a trabajar allá en la calle. Mira, mamá, déjame tranquilo porque bastante bien te he traído, ¿no? Mira, no me obligues a darte una cachetada después de grande, ¿sabes? Me tengo que ver. Tengo compromiso. Bendición. Mami, eso fue que mi hermano se quedó anoche arrumbeando y por eso no vino hoy. No te preocupes, mamá. Ay, hija. Cuando uno es madre uno presiente las cosas y yo no sé por qué yo... Yo siento que a Gerson le pasa algo extraño. Tú vas a ver que le llegas a ver con Gerson. Si lo que debe tener es un ratón reventándole la cabeza. ¿Qué pasó, Javier? ¿Dónde está mi hermano? No lo conseguí por ninguna parte. Fui para el mudo de lo policial. Pero, por favor, no te quedes callado. Habla de algo. Mamá, parece que lo agarraron preso por un atraco. Ay, María purísima, Dios mío. Ay, yo sabía que él andaba en malos pasos. No puede ser. Por aquí, mamá. Sí. Bueno, ¿en qué los puedo ayudar? Disculpe, señor. Nosotros queremos averiguar sobre Gerson González. Nos dijeron que está preso. Nosotros queremos saber si es verdad y si lo podemos ver. ¿Cuándo ocurrió la atención? Antenoche, señor. Un momento. ¿Cómo ha oído que se llamaba? Gerson. Gerson González. Este es suyo. Señora, le recuerdo que solo tiene cinco minutos. Sí, señor. Permiso. Es que fue lo que pasó, Gerson. Bueno, mamá, no es que caí. Pero, ¿es cierto que andabas como atracador? Bueno, eso dicen ellos. Pero dime la verdad, Gerson. ¿Es cierto que andabas atracando? Sí, mamá. Es verdad. Pero, bueno, ¿y ahora? Estoy preso, pues. ¿Y para dónde vas tú, así tan arregladito? Mamá, voy a salir. ¿Y con el permiso de quién, si se puede saber? ¿Qué pasa? Yo tengo 18 años. Tú podrás tener 18 años, 40, 50. Pero mientras vivas aquí, en esta casa, quien manda soy yo. Ya lo decidí. No vas. Sí, hay una fiesta y tengo que ir. Pues no vas. Y pum. Ya lo decidí. Ustedes dos van a tener que andar derechitos, ¿sabes? Desde que encanaron a Gerson, nos trata como si los delincuentes fuéramos nosotros. Yo lo siento mucho, pero ya se me malogró el primer hijo. Y entonces eso quiere decir que ustedes dos, los dos, van a andar por el carril. ¿Lo sabes? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gerson! ¿Hambra, Isabel? No, viejita, ya. Estoy full. Ay, gracias a Dios, mi amor. Bueno, yo voy a arreglar tu cama, ¿sabes? Y tú, quítate ese vestido que lo vas a ensuciar. Sí, mamá, ya me lo quito. ¡Apúrate, muchacha, que se te va a ir el agua! Ya va. Déjame agarrarle unas puntaditas por aquí. Ay, apúrate, mamá. Espérate, espérate, que ya me ha terminado. Déjame un nervio. Se voy. ¿Qué tal, Gerson? Está bellísima, bellísima. Ay, ya, mamá. Va a llegar José Antonio y yo todavía no he terminado de vestirme. ¿Pero qué es? No seas exagerada. Ya estoy terminando. A ver. A ver. Anda. ¿Dónde los zapatos? Listo. Mira, mamá, ¿y quién es ese tal José Antonio? Ese es un carricito que estudié allá en el liceo. Yo se le interrojo a su novio. Ya lo, ya lo. ¿Qué más, chavo? ¿Estaba bien? Gracias a mí, mamá. Buena, ¿cómo está, señora? ¿Cómo está usted? ¿Y cómo está su mamá? Bien, gracias. En la casa, un poco engripada. ¡Ah, caramba! Bueno, dele mis saludos y dígale que mañana de repente paso por allá un momentico, ¿sabe? Ok. Él es Gerson, mi hijo mayor. ¿Cómo está, pana? Mucho gusto, pana. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Listo, mamá. Linda, mi amor. Linda. Chao. Mire, me la trae temprano, ¿sabe? Sí, señora. Mucho cuidado. Adiós. Adiós. Chao. Mamá, el café. Muy bonito. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Me siento como si me hubieran atropellado. Mira, tú sabes que no me gusta que andes tan tarde en la noche por esas calles, ¿no? No me gusta. ¿Cómo están las mujeres más bellas de este mundo? Ay, sí, hijo, por Dios. No, déjala a Salamería, que le estoy reclamando a esta niña que llegó muy tarde anoche. Ay, mamá, pero déjala tranquila. Si no sale con su hermano mayor, ¿con quién va a salir? Debería estar contenta de que tus hijos se llevan tan bien. ¿O no? Ven acá, chica. Ay. Dame un abracito. Sí, hijo, por Dios. Ay, González Vargas. ¿Cuál es la razón de su denuncio? Una violación. ¿Quién es el agresor? ¿Mi hermano? Yo tampoco quiero que vuelva más, mi amor. Hija, yo vi la ropa de Juancho toda tirada en la calle. No me vayas a decir que tú fuiste capaz de hacer una... Sí, mamá, sí fui capaz. Y voy a ser capaz de mucho más. Yo no voy a permitir que ese borracho sucio me vuelva a poner las manos encima nunca más. Pero, hija, es tu esposo. Tú le debes respeto. ¿Respeto, mamá? Se trata de comida y él no tiene trabajo. Si yo no hago algo por mis hijos, nadie lo va a hacer. Tú me estás ocultando algo. Y a mí no me gustan los secretos. Mamá, me deja aconsejarme. Ayúdame, ¿sí? Mira, hay una posibilidad de trabajo en el mercado. Yo muy bien puedo atender el puesto de la señora Blanca. Y me llevo al bebé y que esté conmigo. En el mercado. Cerca de Pedro, ¿no? Mira, mamá, me interesa un comino la gente. Yo tengo derecho a cambiar mi vida si me va así de mal. Mamá, a mí no me asusta enfrentarme al borracho ese ni a trabajar. ¿Tú sabes qué me asusta? La soledad, el hambre, los feos de la vida. Eso sí me asusta, mamá. A ti te gusta Pedro. Y Juancho se dio cuenta, ¿sabes? Mira, mamá, si lo que quieres saber es si le pegué cacho a Juancho con Pedro, pues no. Perdóneme, mamá. Sé que fue un error haberme unido a él. Yo pensé que con un hombre al lado ayudaría a mis hijos cuando perdieron a su padre. Y no sé que usted me lo dijo, pero yo no estaba preparada para la vida. ¿Y ahora sí? Ahora sí, mamá. Porque yo sé ahora que mis hijos solo dependen de mi trabajo, de mis manos. Y yo sé que va a ser duro. Pero yo voy a poder, ¿sabes? Yo voy a poder. Sí, pero... No puedes dejar a Juancho de un lado. Ponte en su lugar, mi amor. Ay, mamá. Yo necesito valor para buscar, para encontrar mi felicidad. Por mí misma. Que no vayas a encontrar tu desgracia buscando la felicidad, mi amor. Bastante bien, gracias a Dios. Bueno, le va tan bien que imagínese que me ofreció hasta una máquina de coser de regalos. Y Dios quiere que pueda hacerlo, Dios mío. Qué maravilla. Mire, de verdad me alegro que se haya dejado de ese sinvergüenza. Mire, y no lo he visto por ahí, pero cuando lo vea lo mando a sacar como un perro, ¿sabes? Sí. Yo tampoco lo he visto, ¿sabes? Pero me dicen que en las mañanas lo vean en el mercado y que en las noches lo vean en un botiquín echándose palos y dándole astro. No se preocupe, mire, ese hombre de la noche a la mañana va a venirse reventado en el río. Quédese tranquila. Ay, no, por favor. Yo no quiero que le pase nada malo a Juancho. Pero no le tenga miedo a ese hombre. Mire, ese hombre es un don nadie. Lo peligroso sí es que Areli vaya a llevar a Pedro para su casa. Pues ya lo llevó. No, 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 eso nunca, eso jamás podrá ser, no. Usted sabe cuánto yo cuido a esa muchacha. Bueno, a esa muchacha no solamente, a los niños también. Mire, ¿usted no ha visto a Juancho así, como extraño, con unos ojos así grandes, desorbitados? Parece un diablo, ¿verdad? María, purísima, doña. Hasta veo a los muchachos más gorditos, ¿verdad? Claro, mi amor. Es que ahora están más tranquilos. Comen mejor. Tú sabes que siento que ahora te va a ir muy bien, Areli. Ay, sí, mamá. Tú sabes que hoy me conseguí a la maestra en el mercado. ¿Ah, sí? Sí, me dijo que le llevara a la niña. Que como ella sabía leer más o menos, que la podía aceptar en segundo grado. Ay, qué bueno. Y a Toñito también. Qué bueno, mi amor. Tenta, porque así tú quedas más libre. Yo no quiero abusar de ti. Amor, por favor. Buenas noches. Ajá. Hola, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Areli? Mire, ¿y cómo le va de comerciante? No me quejo, Julián. Me ha ido bastante bien. Mire, ¿y Juancho le ha molestado? Juancho. A veces anda rondando por ahí por el mercado. Yo creo que es que no tiene trabajo, pero ¿quién le puede dar trabajo a Juancho? Que es un buscapleito. Es bueno que esté en prevenida, porque él anda molestando. Ahora cuando venga el fin de semana, que venga la patrulla. Para pedirle a un policía y se quede con nosotros por aquí, porque como estamos tan desasistidos, estamos desamparados. Ay, Julián, por favor, no me asuste más de lo que estoy. Mire, que yo sé, yo estoy segura que Juancho se la pasa rondando en las noches por aquí. Pero él tiene que saber que yo me encargo de cuidar a los niños siempre. Y bueno, me parece que debería tener respeto por eso. Juanchito, ahora se echa un baño. Toñito, mijo, póngame la harina allá en la cocina. Y ahora viene a buscar a los demás. Echa un baño y ya se refresca. Ay, qué bello, mamá. ¿Es tuya? Sí, nunca había tenido uno tan bonito. Me lo regaló Pedro. ¿Pedro? ¿Y para qué? ¿Para qué va a ser, mamá? Tú no pensarás ir al río, ¿no? Mira que es sumamente peligroso. Mamá, no se angustie, que yo se nada de arriesgar a chiquitica. No, no, no. Es que yo no te lo estoy diciendo precisamente por eso, ¿no? Olvídalo. Ay, ya. Adelita, cómeme a hacer la cena, ¿sí? Venga, Toñito. No, mamá. Ah, sí. No tengas miedo. Mira, Pedro me gusta, es verdad, pero yo todavía no he sido su mujer. Además, él me ayudó a buscar trabajo. Es como si empezara la vida de nuevo. Yo sé, hija, que todas esas cosas te ciegan, pero tú no puedes olvidar que Juancho siempre se la pasa rondándote. Siempre, hija. Y yo, perdóname, pero es que tengo mucho miedo. Ay, mamá, ya estoy harta de hablar de Juancho, ¿sí? Mira, yo lo boté hace dos meses que se fue de aquí y punto. Es más, yo no estoy haciendo nada malo. Ay, hijita, pero yo, yo no quisiera que fueras al río. Yo siento un pálpito extraño. Ay, mamá, no seas pavosa, ya. Porque me los llevo a dormir esta noche conmigo a mi casa. No, que va, ¿quién puede vivir y quién puede dormir así? Ay, no, mamá, no me salgas ahorita con tus reproches, ¿sí? Mira que vengo contenta, feliz, ilusionada. Tú no te das cuenta que estás siendo egoísta, ¿verdad? Ay, basta, mamá, si no querías esperarme, pues te hubieses ido con los niños antes que yo llegara. Y además, llegas tarde, ¿no? ¿No te das cuenta que Juancho puede estar vigilándote en cualquier lugar por ahí? Y no me echas a mí la culpa de tu miedo y tu desconfianza. Pero es que tengo miedo, tengo mucho miedo, siento el miedo aquí. Ay, mamá, solo ves lo malo. Deja de cuidarme, ¿sí? Como si fuera una niña. Tengo 30 años y soy una mujer. ¿Ah, sí? Pues tú sabes una cosa. Nosotros nos vamos de aquí antes de que nos votes de tu casa. Me voy con mis muchachos. Vamos, Adelita. Vamos, mi amor. Traeme el bolso, mi hija. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, niños. Vamos. Juancho, Juancho, mi hija. Juancho, mi hija. Juancho, mi hija.